Bueno, señores, que nos está esperando, suma fallada, ahí está. Hola, Zulmita, ahora a ver si nos escuchamos mejor. La segunda es la vencida. Ahora sí. Ay, qué bien que se te escucha. Bueno, felicitaciones por esta vuelta, que me imagino que estará en todo el elenco radiante de tener este contacto con el amado público, ¿no? Es maravilloso. Se lo extraño mucho al público. Seguro. Y aparte, creo que hoy estar parado acá es ser valiente. Sí, sí, claro. Es tener ganas y contra viento y marea, ¿sí? Sí, seguro. Eso es el esfuerzo del productor. Es el esfuerzo del productor, es el esfuerzo de los artistas. Y de nosotros que realmente... Sí, mi amor. Y del público. De todos los que estamos trabajando. Claro, y del público que... Y del público, que si el soberano no está acá, ¿qué estamos haciendo ahí como... No veo. Seguro. ...payasos. Claro, seguro. Pero la gente tiene muchas ganas de reírse, de verlos a ustedes, salir tres horas al teatro y entre ida y vuelta. Es como que uno vuelve a casa lleno, ¿no? Es muy importante. Es verdad, amor. Y aparte... Porque pasan por todos los matices con esta comedia. Claro. Claro, claro. Y vos... Tenés que venir a verla, Susana, y los chicos, los invitamos. Lo voy a ver. Todavía no fui a ver nada. A las mujeres bellas que tenés ahí. Claro, a nadie fui a ver, pero no es porque no... Ya sé. Por eso te lo digo. De cuidarme. Porque alguna vez vas a tener que empezar a ir. Sí, exactamente. Pero por temas a veces personales, ¿eh? No solamente por la pandemia. A veces hay cosas que no puedo. No ha sido fácil. ¿Y cómo ha sido tu pandemia, Zulma? ¿Te pegó? ¿Te dio por la cocina? ¿Te dio por leer? Bueno, vos sabés que yo he aprendido a estar sola desde el momento que me separé la última vez. Y me gusta estar sola. Porque entiendo que la soledad de dos en pareja es mucho más triste. Me sentí muy bien sola. Aprendí a vivir sola. Y no estoy sola porque tengo muchos amigos. Porque soy muy activa en redes, en Twitter, en Facebook. Me gusta escribir, me gusta conectarme. Me gusta estar y acompañar a los que están necesitando que uno esté con ellos. Y yo también agradezco a Facebook, a Twitter. Porque me han hecho una compañía amorosa durante todo este tiempo. Sobre todo a los amigos, los seres que uno ama. Que a ellos sí los voy a visitar. A mi hermana, Virginia. Ay, mandale un especial abrazo a Virginia. Que estamos conectadas por Messenger. Pero de ahí le pasé también el teléfono para que sea más directa. Que la quiero muchísimo. Y es una excelente editora. Ahora está escribiendo el último libro de poesía. Perdón, me encimé. Perdóname, te interrumpí. No, no, no. Que está escribiendo. Está escribiendo y terminando el último libro de poesía. Mirá, qué bueno. Virginia. Sí, sí. Y Eleonora es mi amor. Es mi bebé. Porque no entiendo que crecen los hijos. Zulma. Y siguen siendo nuestros bebés. Sí, los hijos es así. Yo cuando digo que es impresionante el poder que han adquirido también en estos momentos. Porque vos los ves que están bien parados frente a la vida. Y que indudablemente todo lo que nosotros les damos es lo que aprendimos. Los buenos ejemplos. ¿Cierto? Sí, seguro. Zulma, querida, qué lindo verte ahí en el móvil. Contame, porque acá vino Alberto Martín. Nos ha contado. Pero contanos un poco de la comedia. ¿Por dónde anda? Ahí está, Alberto. Sí. ¿Eh? Contanos cómo va la comedia. Allá en los camarines ya. Ya llegó María Rosa Fugasó, Adriana Salgueiro, Kitty, que está divina. Tienen que venir a ver esta obra. Y Matías Santoyán y Alucina. Nos divertimos mucho. Disfrutamos la obra. Porque como les decía al comienzo, cuando no me escuchaban, esta obra tiene el poder de pasar por todos los matices del sentimiento. Así que estoy muy feliz de estar acá. Haciendo a esta cocinera que se llama Carmen. Carmen. Carmen se llama. Zulma, ¿y cómo te llevas con esta respuesta del público, esta vuelta al teatro? ¿Cómo te siente esta vuelta a lo que va a ser en las tablas? Yo siempre siento amor. Yo creo que el amor es unida y vuelta. Y estoy convencida que es así, que lo que mandás vuelve. Y cuando siento que no es así, quiero aclaraciones siempre. Porque un amor no lo siente uno solo. Siempre es de dos. Y el soberano, mirá que tengo muchos años, desde los nueve años que estoy trabajando. Yo siempre me siento identificada. Y cuando digo los quiero, son una compañía durante toda mi vida. Y yo los quiero de verdad. No es que los quiero porque van a venir al teatro. Los quiero aunque no vengan al teatro. Porque están ahí. Y son los que siempre tienen esa buena palabra que nos alientan. Estabas hablando de que arrancaste muy chica a los nueve años. Vos ibas a estudiar baile, a baleta, al Colón. Y yo leí una declaración tuya que me llamó mucho la atención. Que vos decías que soñabas de chica en bailar en las terrazas. ¿Esto es literal? ¿Bailabas en los techos o era una expresión de deseo? Sí. Claro, amor, porque yo vivía en el barrio de Floresta. En la calle Tupac Amaru, 1043. Me subía a la terraza, iba saltando toda la manzana y hacía los pasos que me enseñaban en el teatro. Muy peligroso, por cierto. Muy peligroso. Nunca lo hacía cuando me veía mi mamá ni mi papá. No sé. Y un día le dije a mi hermana que, ¿por qué no hacíamos Mary Poppins? Le dije, vos agarrás el paraguas y te tirás. Pero arriba del toldo, le dije, por las dudas. O sea que yo he tenido siempre esa fantasía. A veces vuelo, ¿eh? Con el bocho. Es bueno, es sano. Pero era chiquita. Ahora ya tengo los pies en la tierra y miro con mis ojos el cielo. Y Surma, ¿cómo te llevaste con...? Porque es otra manera de vivir. ¿Cómo te llevaste con el tema de la pandemia, el tema de la soledad? Bien. ¿Cómo fue todo eso? Bien. Lo tomé como un arresto domiciliario. Opa. Dije, bueno, tengo que estar acá. Y voy a dar gracias a Dios porque no vendí mi casa. Claro. Porque tengo este porch, tengo este jardín. Claro. Y puedo ver el sol y agradecerle a Dios todos los días que me da vida. Claro. Y me cuidé mucho. ¿Tenías miedo? Estoy sociabilizando ahora. ¿Tenías miedo, Surma? Y que tenemos que actuar. ¿Tenías miedo, digo, o no? ¿La muerte? Sí. No. No tengo miedo a morirme. Tengo miedo que me quedan pocos caramelos en el bolsillo y los quiero usar bien. ¿Qué significa pocos caramelos en el bolsillo? No aprovechar el tiempo. Claro. Claro. Claro, porque viste que antes tenía muchos caramelos y ahora me quedan pocos. Cada vez que pasan años, quedan menos caramelos. Claro. Surma, no sé cómo te lleva bien con las redes, pero muchos de los que se vacunan lo publican. ¿Ya te vacunaste? ¿Te falta la segunda dosis? Sí, me vacuné. Me costó mucho decidirme a vacunarme. Porque no sabía que me iban a meter en el cuerpo. Porque no estaba lo suficientemente probado. Pero bueno, tuve ese momento que dije, sí, hay que hacerlo. Y me di la Sputnik, la rusa. La rusa. Pero la segunda todavía no llegó. ¿Y hace cuánto que fue? ¿Esa Sputnik? ¿Hace cuánto, Zulma? Y fue... Porque hice... Mira, cuando ellos me dijeron que me podía darle vacuna, yo ya de esperar estaba harta. Entonces me di la de la neumonía. Y después me di la de la gripe. Y en eso justo me llaman. Entonces me la di recién... El 10 de junio. Hace poco. Hace poquito. Hace poco. Hace poco. ¿Vos estás en capital o en provincial? Bueno, no, hace muelle. Yo vivo en el partido de Vicente López. Ah, seguís ahí, en la casa. Está bien, está bien. Hoy empezaron a vacunar gente joven. Sí. Buenísimo. Sí. Y... Zulma, y en... Era la que yo quería. Zulma, y en... Me tocó de casualidad, ¿eh? Claro. Te ve muy bien, Zulma. En cuanto a la televisión, ¿te gustaría volver? ¿Estás viendo televisión? ¿Ves Masterchef? ¿Ves la academia? Todo veo. ¿Y qué te gusta? Y veo una novela turca. Ah, te gusta. Fuerza de mujer la veo. Ah, ah. ¿Y qué ves en Masterchef? Participarías, ¿te gusta cocinar? ¿Ahora todos se postulan para Masterchef? No. ¿No? No, no, no. No me gustaría. No porque no me guste el programa. ¿No te gusta cocinar? No me gustaría no cumplir con las expectativas que yo tengo. Claro. Porque me pondría nerviosa y quemaría las cosas. No me saldría. En casa estoy haciendo bárbaro. Como dicen muchas que van. Sí, sí. Pero bueno, es un buen programa. Zulma, hace poco te volvimos a ver en una ficción que, en mi opinión personal, fue espectacular, que fue floricienta y me dio muy bien. ¿Qué recuerdos te quedó de esa experiencia con Cris Morena, con Flor Bertotti? Amor me quedó, puro amor. Trabajé en un clima de amor, como lo que se produce cuando uno trabaja con gente tan joven. Y están todas en mi corazón. Y ahora que la volví a ver, me encantó tanto el personaje que esta cocinera que hago, le puse una peluca colorada. En homenaje. Que usaba Diana Maggi. Ah, divina. Sí, en homenaje a Diana. Claro. Aparte hizo muy buen rating en esta repetición. Es una ficción que se hizo hace muchos años y la volvieron a repetir. Me encantó hacerla. Zulma. ¿Y qué sabés qué pasa? Cuando vos le pones amor a un personaje, el personaje, la gente lo cree. Después me preguntaban dónde tenía la peluquería cuando iba a peluquería. Porque la mamá quería ir. Zulma, vos ya te referiste recién a que estás sola, pero vos sos un mujerón. ¿No hay candidatos en las redes? Ya que te manejás tantos. ¿Y qué te dicen? Dirás, cenar, de verte. No, jamás, jamás me engancharía con un candidato en las redes. ¿Por qué? Está bien, porque es peligroso. No me gusta. Pero son las nuevas formas. No me gusta lo desconocido. Ahora uno se relaciona a través por la virtualidad. Bueno, pero las nuevas formas no tengo por qué comprar todo. Yo soy muy selectiva con las cosas que hago. ¿Y qué tendría que tener un hombre para que vos lo selecciones? Porque tuvo galanes. Porque has tenido, me imagino. Sí. Sí, siempre he tenido, y gente muy joven. Sí. ¿Y qué pasa con Alberto Martín? Hoy, ¿qué querrías? Primero que no querría tener una pareja hoy. Claro. No tengo ganas. Yo soy la dueña de la casa ahora. Ajá. Lo que quiero, lo que siento. Pero yo, que soy pro pareja, creo que en este momento de mi vida me gustaría tener un compañero. Ah, una visita. Claro, digamos. Claro. Venga a almorzar y se vaya después de la cena, ¿no? Ah, toque y me voy, no. No, toque y me voy. No, no quiero. Tengo que tener un compañero con quien poder conversar. Claro. Salir también, ¿por qué no? Zulma. Pero, no sé si lo deseo tanto, te soy honesta. Estoy bien así. A lo mejor suena horrible lo que estás diciendo. No, 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 son decisiones de vida. Son elecciones. Porque tengo todas las cosas que quiero, ¿entendés? Tengo muchos amigos también, pero amigos. Zulma, te pregunto en este... Tuve cuatro, ya está. En esta trayectoria de tu vida le hice esta pregunta a Víctor Laplaz y te la reitero, pero a vos. ¿Fuiste afortunada en el amor en tu vida? Sí. ¿Y fuiste muy pasional? ¿Lo viviste muy pasional o más racional? Y cuando no fui afortunada, porque por impulso me quedé con quien no debía. Porque yo sabía que no iba a ser exitoso ese amor. Pero lo quise vivir igual. ¿Quién me quita lo bailando? No podemos decir, no el nombre, pero el número, porque tuviste cuatro, dijiste. Sí. El uno, el tres, el cuatro. ¿No podemos decir cuál fue? El tres. El tres. Ah, sí, ya. La desilusión total. Claro, el anteúl. Uh, no leí el horóscopo ese día. ¿Pero qué aprendiste? ¿Pero aprendiste algo seguro de esa experiencia? ¿Qué te quedó? No, aprendí que la desilusión no fue hecha para mí. Claro. Y que el cuerno menos. ¡Ay! Ahora tuviste bombones. Claro. Porque... Daniel. Bueno, yo te enganché con Daniel Guerrero. Sí. Lo sé si antes de Daniel Guerrero hubo alguien... Yo no... Bueno, ya sabés quién fue Melchor Arana en mi vida, vos lo sabés. Hemos sido mujeres que... Yo he hablado mucho con vos, Susana. Sí. Y sí sabés muchas cosas. Es lo que me dijo que... Pero hay cosas... Hay cosas que yo callo... Ese señor fue el amor de mi vida, Melchor. Melchor. Y el papá de mis hijas fue el papá de mis hijas. Ah. Yo sigo hablando todos los días con Daniel. Vos sabés que te iba a preguntar más adelante de la charla, que cómo está él... No. Está muy bien. Hablamos mucho. Le mando cosas que le gustan, que es la música. Y después le leo cosas que a él le gustan. Está muy bien. Su cabeza está estupenda. Qué bueno. Y él está bien físicamente. Lo que tiene es ese poco. Claro. Es complicado. Le digo para las generaciones nuevas... Pero está muy bien. Claro. Daniel Guerrero ha sido un conductor, un locutor, una voz estupenda, buenmosísima. Dolía ya de verlo. Actor. Dolía. Actor también. En Puerto Rico, telenovelas exitosísimas. Por Dios, sí. Pero de otra... Sí. Unos años atrás... Una voz de sueño, maravillosa. Sí. Espectacular a quien le mando un gran abrazo. Zulma... Ay, no sabés lo contento que se va a poner. Ahí está. Me alegro. Zulma, ¿y cómo es un día en tu vida? Digo, ¿cuáles son tus actividades más allá de lo que estás haciendo en el teatro? ¿Haces actividad física? ¿Se te ve muy bien? ¿Te cuidas con las comidas? No, yo me cocino. No me puedo cuidar con las comidas, pero estoy en mi peso. Ahora tengo 3.000 cosas puestas encima. Pero se te ve muy bien. Estoy en mi peso, como lo que me gusta. Hoy me maté, me hice polenta. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Pero estaba el clima para eso. Zulma, le puse de todo arriba. Salchichita le pusiste. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Claro, la parrillera, lo hago como si fuese estofado, le pongo queso fresco. Bueno, para ahora. Y como le queda poco, le pongo queso de rallado. ¡Qué rico! Me dio hambre. Zulma, querida. Un asco lo que conmigo. Súper calórico, súper calórico. Zulma, que estamos en esta charla tan íntima y tan linda porque abarcamos tu carrera, tu amor, tus afectos. En tu vida, ¿tuviste algún amor con un deportista? No. ¿No? No es mi target. Ah, mirá. Ah, yo estaba confundido entonces. Un amor tuve con alguien que es actor y no es de acá. ¡Epa! Tuve algún amor. ¡Digámoslo! ¡International! Una cosita. Una cosita. ¿No? No. ¿No es conocido? Hermoso. México. Pero escúchame, ¿no es una persona famosa o sí? Sí. Y decí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, Hugo! Mi vida no es mi target, chicas, el deportista. Bueno, pero decime. Pan para hoy, hambre para mañana. Decime porque la gente está en la casa. Y la infidelidad no me gusta. La gente está en la casa y quiere saber. No le voy a decir. Ah, no se puede. Pero es mexicano, ¿no? Hay cosas que no se pueden decir. Claro, bueno. ¿Latinoamericano? Sí. Mexicano. ¿Vos viviste en México? No. ¿Francés? ¿Francés? ¿Americano? ¿Francés? ¡Francés! ¡Oh! Me parece... Alén delón. Alén delón, claro. No, no. Hay otro que... Me encanta París a mí. Claro. Cumplí el sueño de mi vida hace 10 años. Las invité a mis hijas. ¿Y a dónde quise ir? Qué lindo. A París. A París. A ver si lo veían. Y lo viste a Belmonte. Hay tres excelentes actores. Alén, alén. Pero yo no paré. Llegar de París. Y no, no. Y ya vuelven. Ya volvemos a Monaco. Me gustaban. Mirá. Hermosos. Qué lindo, claro. Ah. Esa fue acá, ¿no? ¿Zulma? Claro, cuando vino. Está bien. No, en México lo encontré. Ah, me conté. Ah, mirá. Qué linda foto. México está. ¿No quiere llenar de París? Páguen. Y no, no quiere decir. Alén delón. Esa hija que le gustan bellos. A ver, ¿de tres descartamos alén delón o no? Bellos. O sea, alén delón. De tres... Bello, bello. Bello. Alén delón. Ya está. Muy bien. El más muñeco de todos, chicos. Descartamos alén. Es un escracho. Escuchame. Descartamos alén delón o no, de los tres. No. Ok. Sí. No voy a decirles... Chicos, en serio. No me gusta hacer esto porque parezco un idiota. Está bien, ¿no? Una croissant. No, no, no. De vez en cuando comerte una croissant. No, está bien. A lo mejor cuando escriba ese libro que digo que voy a escribir y que nunca lo hago porque si no cuento toda la verdad, no voy a escribir un libro. Este, puede que sí lo cuente porque fue muy apasionado. Guau. Me imagino como todavía lo estarán. Ahora que los tres están mayorcitos, te debes cruzar como una moto. La venganza. ¿Eh? ¿Eh? No me pasa más eso. No tengo quien me meta en el cuerno. Quiero hacer una pregunta con todo el respeto al mundo. Como hablamos con nosotros. Porque dice Zulma que fue una venganza. Sí. ¿Vos devolviste con la misma moneda a Zulma los cuernos? Exactamente, pero a mí me fue bárbaro. Sí. Muy bien. Zulmita, ¿y cuánto duró? Qué intriga. ¿Cuánto duró? ¿Así? Uh. ¿Cuánto duró con Alan? Así, un toque. Dos días. Ah, pero lo disfrutaste. Mi amor, lo disfrutaste. Ese cuerpo tuvo salsa. ¿Y él qué? También. Él, tu salsa. ¿Y yo qué? Por Marón. Pero por eso todos tuvieron. Claro, por eso decíamos que... Yo tuve misión imposible. Y no hice el mínimo esfuerzo. Mirá. Pero sí, escuchame. Porque se dio. Así es el fuego toda la vida, Zulma. Y vos decís, hoy o nunca. Claro. Y nunca tengan... Yo me arrepiento en la vida de lo que no hice. Claro. Los pavos que hice. ¿Los paparazzi jamás los engancharon? Hice muy poco con las ganas que tenía. Está bien. A ver, ¿era una cuestión de mandato familiar o que vos te reprimías porque...? No, mandato personal. Ah, ok, ok. No, se dio. No estuvo nada planeado. Por eso fue tan romántico. Y el lugar ni te cuento. ¿Se puede saber el año y el lugar? Acapulco. Acapulco, qué soñado. ¿Y el año? ¿Cuántos años? No, no llores. ¿Cuántos años tenías vos? ¿Que tenía él? No. No, no. 30. Y yo tenía 20... No, a los 30 estaba pariendo. Y estaba casada con Guerrero. Claro. No. 20 y pico. No le fui un fiel a Guerrero. Ah, ya pensé que sí. No, no, estaba hablando de mucho. Ay, una criatura. Pero ¿en qué año fue en Acapulco? ¿En qué año? ¿Te acordás el año que fue? ¿1900? Bueno. 80, no. No, no puedo decir. 1900, no. No. No, 1970 y pico. Ahora te voy a decir exactamente el año. Déjame hacer una cuenta. Vamos a hacer un número. Acapulco. Escribe el libro, Zulman. Un actor francés. Acapulco, 48 horas. 1970. 1970. Qué escenario maravilloso en Acapulco, ¿no? Otra cosa. Bueno, querido, ¿viste? Pero Zulman en este día está muy río. A Leonora Zulman, Guerrero Fallad. Pero, escuchame una cosa. Ahora se puso Fallad también. ¿Quién? La hija. Tenía celos yo. La hija. Ah, tu hija. Mi hija. Mirá qué bien. Qué bien. ¿Por qué los hijos no tienen que tener el apellido de la madre? Yo lo llevo. Depende. Yo lo llevo. Sí, sí, sí. Mi hija lo lleva. A Leonora Zulman, Guerrero Fallad. ¿Y qué? ¿Y nosotras no hicimos nada? No, claro. Claro, claro, pero es una cuestión legal que, bueno, la ley, gracias a Dios, en Argentina han cambiado y están cambiando. Bueno, ha cambiado. Y la mujer estamos teniendo. Y es un gusto que me dio que me hizo muy feliz. Me alegro, me alegro muchísimo. Amores los quiero. Nosotros también. Me encanta reencontrarme con vos, Susana. Gracias, corazón. Te prometo que, si Dios lo permite, el día que te vaya a ver al teatro, nos vamos a comer después, si nos dan los tiempos. ¿Dale? Bueno, mi amor, dale. Un abrazo a todos. Un abrazo enorme para vos, para todo el elenco, para Funes. Vamos a ir. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Ya tienen que ir. La chica del sombrero rosa. Ay, chicas del sombrero. En la casona, corrientes. Entre Río Bamba y Ayacucho. Muy bien. Chao, mis amores. Besos, Zulma. Chao, Zulmita. Siempre arriba. Los esperamos. Voy a ir. Allá estaremos. Espléndida. Notón. Ay, qué bueno. Muy bien. Qué bueno que pudimos al endelón. Imagínate, Acapulco. Zulma Fallad. Tiene dudas, Zul. Hay que empezar a... Decirlo vos, Zulana. ¿Vos sabés? ¿Quién pensás que puede ser? Yo no lo hablo ni con el pedido de un juez. ¿Pero sabés? Ni con la orden de un juez. ¿Sabés? No, no. Ah, ok. Es de los nacionales. Claro. No importado, no. Está vivo, dijo. Porque dijo que es un escracho. Y está un escracho. Es un escracho. Sí. Es un escracho. No, claro, porque aparte hay varios. Los tres, los tres más famosos franceses, porque hay varios franceses. Sí, claro. Están vivos. Pero está claro. Me voy a hacer la canchería de los días.